Death, de mano de Valve, fue una de las mejores creaciones que ha tenido esta empresa y en el mundo de los videojuegos. Ambientado justo tras el estallido del largamente anunciado Apocalipsis Zombie, la dinámica de juego cooperativa de Left 4 Death se desarrolla en cuatro extensas películas. Entre comillas, pues es como el juego transmite a nosotros esa dinámica, digamos, de que estamos sumergidos, somos los protagonistas de este Apocalipsis y tenemos que luchar contra todos los zombies. Estas transcurren en diversos entornos rurales, urbanos, con diferentes ambientaciones, los edificios, todo ese ambiente tétrico, oscuro, que nos otorga este gran juego. Cada película tiene sus objetivos generales del equipo. Este equipo consta de cuatro individuos, que son cuatro personajes muy carismáticos para los que jugamos este gran juego. Tenemos Francis, tenemos Luis, Bill y Zoe. Este juego consta de cinco grandiosos mapas que permiten participar entre uno y cuatro jugadores. Obviamente, es lo mejor, es jugar cuatro. Aclaro, esa es mi opinión directa, siempre sin bots, pero eso dejémoslo aparte. Usted utiliza una nueva tecnología, en aquel momento estaba bautizada como el director de I.A., que genera, por un procedimiento, la experiencia siempre diferente cada vez que jugamos en mapa. El mismo mapa puede tener diferentes ataques, diferentes combinaciones de los infectados especiales y un sinfín de verdad de combinaciones que nos hacen que sea inagotable. Mi experiencia particular con el juego es que en el momento que lo jugué, te quedas en aquella época sorprendido, sorprendido de esa ambientación que realmente te sumerge en la partida, de cuando te atacan esas hordas y te encierran, te rodean y no sabes cómo sacártelas de encima y de golpe te cae un infectado especial. O te explota un boomer, no te deja ver nada. Y ya no digamos cuando aparece el tank. ¡Ey! ¡Yo la distraigo! ¡Ahora! Cooperatividad 100%. Es lo que nos plasma la propia intro. Así es como se hace. Esto ha sido una escaramuza. Ahora viene la guerra. Carismático Bill, como siempre, para los que jugamos esta gran entrega. Este juegazo. Ahora viene la guerra. Y si comenzamos la primera historia, Alta Médica. Y bueno, ya es la continuación de la intro. Si se fijan, estamos en la azotea. A partir de aquí tenemos que buscar el primer refugio. Para poder así continuar con esta primera película, que es Alta Médica, en donde nos rescatarán en la azotea del hospital Bethno-Mercy. Vale. No, Mercy. ¡Qué mítico! Es que sí. Es una de las campañas más jugadas. Sinceramente, favorita de muchos. Yo daría mi opinión personal de que después de jugar durante tantísimas miles de horas esta entrega, yo me quedo con dos. Con cosecha de sangre y con sacrificio. Cosecha de sangre se me hace una campaña increíble, llena de un ambiente desde el rural hasta el propio APC del ejército que te van a rescatar. Partiendo por las bases de unas, por las vías del tren, la destrucción de los puentes, está muy, muy, muy bien lograda. Lo que sí que me quedo también con sacrificio por el carisma que tiene un sacrificio débil. Y como siempre dije, si hicieran una película en el cine, ese momento, acabando con el sacrificio débil, sería muy épico. Alta médica, así es. Esa es la primera campaña. Este juego, yo al menos lo juego a diario. Si algún día no lo juego, siempre juego el 2, porque luego está el Leforteat 2, que eso será en otro vídeo. Pero este es el precursor. Fue juego del año. Le dieron ese premio, cosa que continuó también con el 2. Si no hubiera existido Leforteat, nunca hubiera existido el 2. Piénsenlo. Sé que la mayor cantidad de estos son del 2. Pero el 1 es eso. Es el primero. Y ahí está, esa ambientación. Una vez dada mi opinión personal, que creo que muchos de los que verán este vídeo ya la conocen, y los que no, es que realmente no me conocen, deciros que, recomendable 100% a día de hoy, que durante 4 o 5 veces al año está de oferta muy económico, que se lo recomiendo a todo el mundo, yo no gano nada con ello. Bueno, sí, sí gano algo. Que siga vivo. Creo que con este granito de arena, no solo en este vídeo, sino jugándolo cada día con mis suscriptores, he aportado un granito de arena para que continúe vivo en la comunidad. En la comunidad, al menos de cooperativo, por supuesto que este juego tiene adeptos de varias modalidades, sobre todo cooperativo y versus. Hay más modos de juego. En el 1 estaría el survival, que en sí yo tengo con mucho cariño guardado el DVD original, cuando ya fue juego del año, lo sacaron con el añadido del survival. Yo podría concluir este vídeo de Left 4 Death sin comentar cuántos me vienen cada día en los directos, y si no cada día, muy a menudo, preguntándome sobre mi opinión en la nueva saga, que se supone ha de continuar a Left 4 Death 1 y 2, el famoso Left 4 Death 3 o Back 4 Blood, que otros youtubers han plasmado en vídeos sus opiniones y de la cual yo no voy a opinar hasta que no haya algo que yo pueda tener sustancial entre mis manos, una beta al menos, o una noticia realmente de que va a salir, de que vamos a ver algo, fotos, una noticia oficial, pero sí deciros de que Left 4 Death 1 y 2 están aquí, que no vamos a dejar de jugarlos y que superar esto es un gran reto. Lo han intentado otras entregas de otros desarrolladores y no lo han conseguido. Ya para concluir, deciros que soy Alex Subaru, soy youtuber, y os espero todos los días en los directos de Left 4 Death y Left 4 Death 2 con la familia subalista. Un abrazo muy grande para todos. ¡Viva Left 4 Death! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!